Yo soy fulana de tal, de Álvaro de la Iglesia. Pedazo trigésimo segundo. Hace unas noches, mientras un uruguayo con el que ligué me tocaba unos discos en su apartamento, recordé con una claridad asombrosa lo que le sucedió a Marcelo. Por algo dicen los psicólogos que la música tiene un poder evocador bárbaro. Y tanto. A mí me basta que alguien tararee cierta nana manchega para verme envuelta en pañales y acunada en los brazos de mi madre. Y en cuanto alguna orquesta toca una vieja conga llamada Se va el Caimán, me acuerdo de la primera noche que ingresé oficialmente en este oficio al irme con un señor a cambio de unas pesetas. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va por la barranquilla. También los olores me despabilaban mucho la memoria, pues la peste a marisco podrido me evoca el camión en el que hice mi primer viaje a Málaga. Y el olor rural a fogata de leña me transporta a los fríos de mis inviernos infantiles en el pueblo. Y cuando huero cerca de mí la pestecilia del tocino frito, me acuerdo del cerdo de Don Julio Cabezón, o Cabezudo. Pero reconozco que la música me saca los recuerdos de los entresijos cerebrales a mucha más velocidad. Porque en cuanto el uruguayo de la otra noche colocó en el tocadiscos esa vieja canción que se llama Ay que caracoles, se me pusieron delante de las narices todos los detalles de la juerga más trágica que corrí en mi vida. Fue un viernes en el cogollo de aquel invierno malagueño. Durante toda la semana había estado lloviendo sin parar y estábamos todos los habitantes con más humedad en el cuerpo que los propios renacuajos. Pero aquel día salió el sol y la temperatura se puso de un tibio que daba gusto. Los entendidos en asuntos del clima decían que había empezado el veranillo de San Gavino. Porque como en el sur la gente presume de que hace tan buen tiempo, cada cual se inventa todos los veranillos que le da la gana. Por eso allí no hay solamente el de San Martín, como en el resto de España, sino muchos más. En cuanto sale el sol le dicen a una que ha empezado el veranillo de San Nemesio, de Santadeo o de San Filipón. Como la lluvia nos había obligado a quedarnos en el estudio varios días seguidos, Marcero salió aquel viernes con unas ganas de divertirse horrorosas. En el cafetucho de la plaza nos tomamos las primeras copas. De allí nos fuimos a cenar a una tabernita cuyo dueño, un sarasa muy habilidoso, freía el pescado de maravilla. En la taberna, cenando también, estaba un pintor holandés al que todos llamábamos Gómez. Él, naturalmente, no se llamaba así, pero le pusimos este nombre para simplificar, porque era necesario hacer unas acrobacias muy complicadas con la lengua para pronunciar los apellidos que le pusieron en su tierra. El holandés estaba casado con una compatriota suya cuya madre debió de ser vaca, pues tenía una gordura fuera de lo corriente. Ella le seguía con docilidad a todas partes como si él la llevara tirando del ronzal. Aquel matrimonio traicionaba todos los días a su país, pues jamás probaban la bebida nacional holandesa, que es la leche. Ambos tenían tanta afición y capacidad para la manzanilla como dos toneles. Después de tomarnos una fritanga variada, en la que entraban todos los residuos del pescado que se consumió en la taberna durante el día, Gómez propuso que fuéramos a su casa para ver un cuadro que terminó aquella tarde. Había invitado también a varios críticos de arte malagueños que comían gratis todos los días acudiendo a las numerosas fiestas que organizan los innumerables artistas de la costa para enseñar sus últimas obras. Marcelo aceptó, pues tenía ganas de ver lo que había hecho el holandés, porque Gómez, aunque a Marcelo le diera rabia reconocerlo, pintaba mejor que él y tenía más nombre en el extranjero. Sus pinturas se vendían en monedas más fuertes que nuestra flaca peseta y se colgaban en paredes internacionales inaccesibles a nuestros plásticos de andar por casa. En la taberna bebimos bastante con la buena intención de que los peces que habíamos comido no se ahogaran al llegar a nuestros estómagos y encontrarse los secos. Muy animados, por lo tanto, nos fuimos a la juerga flamenca que había organizado aquel flamenco de los Países Bajos. Gómez y su vaca consorte vivían cerca de la playa, en una casa de pescadores que compraron por cuatro perras gordas y arreglaron a su gusto. No tenían niños, ni perros, ni pájaros. Vivían completamente tranquilos pintando de día y bebiendo de noche. El cuadro que nos enseñó Gómez debía de ser impresionista porque a mí me impresionó una barbaridad. Era el retrato de una vieja despiojando a una niña a la puerta de su casa. La escena me causó impresión porque yo la había visto muchas veces al natural en las calles de mi pueblo. Tanto la figura de la vieja como la de la niña estaban muy propias. La niña que era pobretona y flaquilucha, como todas las que necesitan ser despiojadas a mano, tenía la cabeza agacha para facilitar la tarea de su abuela. Y las manos de la vieja exploraban su cuero cabelludo apartando los pelos lacios en busca de los bicharracos. Estos son los temas españoles que gustan en el extranjero, chapurreó Gómez en su pésimo castellano. Porque la mayoría de los extranjeros son unos guarros, dijo Marcelo enfadado. Vino a comprender por qué dices eso, y termino la vaca holandesa dejando de rumiar unas galletas que sacó para obsequiarnos. Pero yo sí comprendí por qué Marcelo lo había dicho. Como el cuadro de Gómez era tan bueno que no se le podía atacar por la parte pictórica, la envidia del pintor español lo atacó por la parte patriótica. Y se puso a despoticar contra todos los turistas que solo se fijan en las cosas malas que tenemos. Yo también fijarme en las buenas, chapurreó el holandés añadiendo para justificarse. El cuadro anterior que pinté representaba una corrida en la que un toro sacaba las tipas al caballo de un picador. Gómez era mansurrón, como todos los holandeses, y tomó a Chacota el cabreamiento de Marcelo. Lo cual le sentó a este lo mismo que un cohete en cierto sitio, haciéndole soltar barbaridades contra aquellos flamencos nórdicos. Pero el holandés, que había sacado unas botellas de esa ginebra tan rica que hacen en su país, no lo tomó a mal. Incluso puso en el tocadiscos la canción Hay que caracoles para aflojar la tensión del ambiente que estaba creando Marcelo. La pachorra es una de las virtudes más estimables de los pueblos que tienen la sangre tan fría como las ranas. Lo malo fue que cuando llegaron los críticos se extasiaron ante el cuadro de Gómez, diciendo que no habían visto desde hacía mucho tiempo nada tan bueno. Esto ofendió a Marcelo, que pocas semanas antes los había invitado a ver los retratos que me hizo. Y para desahogar su ofensa la emprendió de nuevo contra los extranjeros, que sacaban a relucir nuestras lacras para humillarnos y ponernos en ridículo ante todo el mundo. Este desahogo no le impedía seguir consumiendo en grandes dosis la ginebra del anfitrión, contra la cual no tenía ningún prejuicio patriótico. En la discusión las opiniones se dividieron, con lo cual se armó un pitote endiablado. Las mujeres de la reunión, la vaca holandesa y yo, tratamos de apaciguar los ánimos poniendo la música más fuerte y preparando tazas de café. Pero con el café solo conseguimos que los discutidores, en lugar de dormir la borrachera que iban pescando, se mantuvieran despiertos y dispuestos a seguir bebiendo mucho más. Aquella noche descubrí que los celos artísticos desquician a la gente y la hacen cometer tantos disparates como los celos amorosos. Marcelo y Gómez eran como dos enamorados de una mujerzuela llamada La Pintura, que se disputaban sus favores, y como el holandés tenía más éxito con ella, el español echaba por la boca espumillas de rabia. Mediado a la tercera botella de ginebra, Marcelo comprendió que en el terreno pictórico tenía perdida la discusión. Nunca podría convencer a los críticos de que él pintaba mejor que Gómez. Y sin terse entonces, acorralado, arrepitió contra su contrincante diciendo que Holanda era una caca comparada con España. Prueba de ello, tractajeó con la lengua torpe del borracho, es que tú no has tenido de venir a vendar aquí. Porque el cielo de tu tierra está tan nublado que todos los colores los veis grises. Salió a relucir, como no, nuestro famoso sol. Porque nuestro sol sale siempre, a tiempo de iluminar a los españoles que ya no tienen argumentos para discutir. Es una suerte que tengamos la riqueza de ese astro en el cielo, porque así no nos la podemos gastar. Y nos ayuda en cambio a obtener cierto crédito internacional. Gómez admitió que la luz solar en España era particularmente intensa, pero negó que en su país estuviesen completamente oscuras. Y la que empezó siendo una áspera discusión artística, se transformó en una estúpida polémica meteorológica. Uno de los críticos quitó la razón a Marcelo, asegurándole que no todos los paisajes holandeses serán grises. Yo estuve allí en primavera, dijo, y los prados estaban cubiertos de tulipanes multicolores. Pues, ¿sabes lo que te digo?, se enfureció Marcelo, que yo me cago en los tulipanes. ¿Por qué?, preguntó el crítico, asombrado ante aquella absurda reacción. ¿Será para que huelan a algo?, dijo otro, que apoyaba la postura de Marcelo, como los tulipanes son inodoros. Reventado a la floricultura holandesa al oponerle nuestros claveles reventones, que huelen como demonios, le llegó el turno a las temperaturas. La esposa de Gómez quitó del tocadiscos hay que caracoles, porque nadie lo escuchaba. ¿Cuándo has visto en tu país?, preguntó Marcelo para aplastar a su rival, que la gente se baña en el mar en pleno invierno. Tampoco lo he visto aquí, dijo el holandés. Eso es un farol que se tira en las agencias turísticas. El tonillo despectivo del holandés transformó en nitroglicerina todo el licor que Marcelo tenía dentro del cuerpo. Y cuando estalló aquel explosivo, nos encontramos todos en la playa, dispuestos a presenciar una demostración. Algunos salieron de la casa con el vaso de ginebra en la mano, y la anfitriona gorda, que llevaba zapatos de tacón alto, se descalzó para andar mejor sobre la arena. De manera que nunca has visto que los españoles se bañen en el mar en pleno invierno, gritaba Marcelo mientras iba desnudándose. Pues vas a verlo ahora mismo. Aquella demostración era una tontería, pues con la calefacción interior que da un litro de ginebra, cualquiera puede bañarse hasta en el océano glacial. Pero como todos teníamos unas trompas más o menos largas, aquello resultaba divertido. ¡Vamos, jabato! animábamos al esforzado compatriota que iba a demostrar la benignidad de nuestro clima. Y el jabato se quedó en calzoncillos, expuesto a pillar una pulmonía. Porque el veranillo de San Gavino, dicho sea con todos los respetos para el santo que lo patrocina, es pura filfa. Un sol que engañifa, permite andar durante el día en camisa de sport, pero en cuanto cae la noche hay que volver a ponerse la camiseta de lana. ¡Anda, macho! expolió un crítico marcelo para vencer sus últimas vacilaciones. Y el macho, entre aplausos y rechiflas, emprendió una carrerita hacia el mar. Pero no se detuvo en la orilla, sino que siguió corriendo hasta que el agua le cubrió las piernas primero y los calzoncillos después. Entonces se echó a nadar. Debimos alejarse entre la espuma que levantaban sus brazos y sus pies. ¡Bravo! exclamó Gómez, pues a pesar de ser extranjero era noble y no le importaba reconocer su derrota. Y todos nos sentamos en la arena a esperar que Marcelo saliera del mar.